Este es el invitado. ¿Qué está preparando el Museo de Antioquia? Eso es como lo que está más confirmado y pues de todas maneras la voz más autorizada es la de la directora, pero eso es lo que se sabe hasta el momento a ciencia cierta. El resto de cosas pues se están conversando. ¿Cómo serán los horarios de ingreso? ¿Será entrada libre para el público el martes y el miércoles para esa cámara ardiente? Por supuesto es entrada libre para todo el mundo porque se trata de un evento público. Se ha hablado de un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero eso puede estar sujeto a cambios, como les digo. ¿Cuál es el espacio que va a destinar el museo para que repose el cuerpo del maestro Botero el martes y el miércoles? Bueno, para las personas que nos ven, el Museo de Antioquia tiene dos edificios. Su sede principal es la antigua Alcaldía de Medellín y este edificio tiene como una aula máxima maravillosa, que es el espacio donde antes sesionaba el Consejo de la Ciudad, lo que hoy llamamos la Sala del Consejo. Y este será el espacio más adecuado y donde estará la cámara ardiente y todo dispuesto para ese último adiós. ¿Les han dicho de pronto, Camilo, algo sobre la llegada del cuerpo, si sería Río Negro o al aeropuerto La Llerera de Medellín? Sabemos que esto ya es un tema que depende también de la familia y demás, pero ¿conocen algo si va a llegar al José María Córdoba o a Lola Llerera? No, no tengo ese detalle en este momento desafortunadamente. Y pues como tú lo has dicho, depende de muchas cosas. Como sabemos, primero llega mañana a Bogotá y pues todo se irá sabiendo a medida que pasen las horas ya, porque estamos sobre el tiempo. Perfecto. Finalmente, recuérdenos un poco de toda la donación de obras que le hizo el maestro Fernando Botero a Medellín, Antioquia y que todo reposa ahí en la plaza que lleva su nombre en el centro de la ciudad. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El Museo de Antioquia tiene una grandísima colección de obras del maestro Fernando Botero donadas a la institución desde principios de la década de los 70. Dentro de esa donación hay 189 pinturas, dibujos y esculturas y 23 esculturas monumentales que están en la plaza Botero, así como otras esculturas donadas a la ciudad que están en distintos parques, plazas y que dan como cuenta de toda la trayectoria del artista. Por este motivo, pues es posible entender su trabajo, su trayectoria y su carrera viendo todas estas obras y pues en la ciudad, en la ciudad que lo vio nacer, lo que le da más valor a uno. Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia. Gracias por estar en Mi Oriente, Camilo, y seguramente nos veremos la semana entrante en los homenajes que van a hacer allí en el museo. Muy amable. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Recordarle a la gente que nos siga en nuestras redes y ahí van a encontrar también comunicaciones y más datos de esto y de las otras cosas que pasan aquí en el museo. Muchas gracias. Feliz noche. La próxima semana cubrimiento especial de Mi Oriente en los homenajes y la posible cremación en Medellín del cuerpo del maestro Botero. Eso se está definiendo.